Día de Shabbat Día de Shabbat Nos dieron un mar amargo Ni con agua no se va Nos dieron un mar amargo Ni con agua no se va Las palombas van volando Haciendo extrusión Ya que dimos arrastrando Sin tener abrigación Ya que dimos arrastrando Sin tener abrigación Entendiendo no serricos Los pecados del Shabbat Se ensaño el patrón del mundo Nos mandó a dudular Se ensaño el patrón del mundo Nos mandó a dudular Dío del cielo, Dío del cielo No tomates que a lazer Nos deja desarrastrando Ni camisa para meter Nos deja desarrastrando Ni camisa para meter Ni camisa para meter No tomates que a lazer Gracias.